¿Cómo se fijó el aumento para las jubilaciones para el mes de agosto? Bueno, en los días pasados se fijó el aumento para las jubilaciones para el mes de agosto y ese aumento se fijó en un 4,6%. Por ende, la jubilación mínima que estaba en 215.000 pesos pasa a 225.000. Pero, con una particularidad, se volvió a fijar el otorgamiento de un bono del mismo valor que los dos anteriores de 70.000 pesos. Por ende, ningún jubilado puede cobrar en el mes de agosto menos de 295.500 pesos. Tenemos también un aumento para las máximas que de 1.450.500 pasan a 1.517.000 pesos. Ahí se vería reflejado el 4,6%. Tenemos que saber que este incremento es en función al dato que arroja el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación del mes de junio. ¿Bien? Y por otro lado, también, por ejemplo, algún jubilado que cobra un beneficio de 250.000 pesos, que superen un poquito la mínima. Ese señor, esa señora, van a percibir el bono proporcionalmente hasta llegar a los 295.500. Y otra cosa que me interesa aclarar es que antes era un bono por beneficio. Bien, hoy es un bono por beneficiarios. Y en los casos de que haya beneficiarios que cobran jubilación y pensión, no hay bono. María Susana, sabemos y hemos hecho varias veces hincapié en lo que significa el término bono, la función del bono, y siempre de raíz queda pendiente poder subir la jubilación, porque si el gobierno tiende a bajar la inflación, ¿qué pasa? Digamos, la fórmula de cálculo es el tema, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que está, digamos, la fórmula de movilidad. Estamos esperando, digamos, que pueda salir definitiva. Por el momento hay un decreto del Poder Ejecutivo, bien, que fija el aumento con el IPC, con el Índice de Precios del Consumidor. Pero bueno, tal como vos decís, Flavia, lo que falta es una recomposición integral de los haberes, que eso es lo que no se está haciendo, simplemente se está manteniendo, digamos, su valor para que no pierda tanto contra la inflación. Pero bueno, sabemos que falta como una solución de fondo. Así es. Marí, por último, estos beneficios se ven reflejados directamente cuando el jubilado va a cobrar, no tiene que gestionar nada. No, 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 no tiene que gestionar nada. Y volviendo a lo anterior, digamos, como para explicarlo mejor, tienen que saber que la jubilación y los aumentos se van a ir dando sobre este monto, los 225.500. Ese sería el monto de la haber. Con el bono son 295.500 pesos que nadie va a cobrar menos de ese monto. Pero el mes que viene, cuando fijen el aumento, no va a ser sobre los 295, sino sobre los 225.500. Y, por último, no va a ser sobre los 205.000. Y, por último, no va a ser sobre los 205.000.